Antes de empezar con el video, quisiera platicarles sobre una estupenda app dedicada a Juego de Tronos que conocí hace poco, es una aplicación en la que encontrarás blogs de gente comentando la saga, como este en donde Sylvia habla sobre quienes son los mejores personajes, también puedes jugar a unos quizzes interactivos muy divertidos para poner a prueba tu conocimiento sobre la serie y los libros, y medirte con los demás usuarios para saber quien responde de forma más rápida y acertada, en lo personal lo que más me gusta es que hay muchas salas de chat en donde te encontrarás a muchos más fans de la serie con quienes platicar, lo cual está perfecto sobre todo ahora que se acerca la nueva temporada de Juego de Tronos para poder comentar con otros fans nuestras impresiones de cada episodio. Yo mismo he creado una encuesta para saber con que personaje les gustaría que reviviera mi serie de videos serie vs libro, las opciones son Ross Bolton, Hodor, Darion Aharis y las serpientes de arena, créeme cuando te digo que todos tienen grandes diferencias entre ambas obras, así que descarga la app y déjame saber en la encuesta a cual de ellos te gustaría ver en un serie vs libro, para participar en la encuesta en Game of Thrones en español Amino solo haz clic en el link de la descripción o del primer comentario fijado y sigue las instrucciones para descargar Amino gratis para IOS o Android o puedes descargar Amino desde la tienda de apps y luego buscando Game of Thrones en español una vez descargada, recuerda puedes encontrarme buscándome por mi nombre de usuario Mente Baez. La temporada 8 inicia ya este domingo y todos estamos ansiosos por ver como se cerrarán todas las tramas, hace dos años nos quedamos con la intriga de una guerra entre vivos y muertos y otra entre Cersei y Daenerys, sabemos que Daenerys, Jon y sus consejeros se dirigen a Invernalia donde todos los sobrevivientes Stark se reencontraran, sabemos que Cersei ideó un plan de ataque rompiendo su palabra y perdiendo a Jaime con ello, somos conscientes de todas estas cosas pero creo que hay muchos otros aspectos que quizá muchos de nosotros hemos dejado de lado y es por ello que hoy te traigo 10 datos que debes saber antes de ver la temporada final de Juego de Tronos. Número 10. Las acciones de Jaime. Todos nos quedamos sorprendidos y se nos hizo estupendo que Jaime abandonara a Cersei para, con honor a su palabra, ir a apoyar a los norteños a pelear en contra del ejército de los muertos, sin embargo, aunque el nuevo Jaime honorable nos parezca un héroe, no debemos olvidar todo lo que este personaje carga de su pasado y que podrían llegar a afectar a sus buenas intenciones en el presente. Entre lo mucho que se puede decir de su pasado, destaca lo siguiente, el tiró a Bran por la ventana de una torre, dejándolo a punto de morir, cosa que destruyó los sueños de Bran y que no creo que este perdone con facilidad. Segundo, el dirigió un asalto en contra del padre de los Stark, en el cual murieron muchos de sus hombres, incluyendo a Iori Castle, y Ned salió malherido de una pierna. Por último, tenemos que traicionó y asesinó por la espalda al padre de Daenerys, lo que significó la caída de los Targaryen y la huida que tuvo que emprender Dany al lado de su hermano. No sé hasta qué punto estas acciones de su pasado puedan llegar a afectarlo en la nueva temporada, tampoco creo que sean crímenes que un personaje como Jon, por ejemplo, pueda dejar pasar así como así. Aunque ya no la repite para poder dormir, Arya parece no haberse olvidado de su lista de asesinatos, sus últimos dos muertos fueron Merrin Trant y Walder Frey, y asesinó a otros cuantos antes, pero ¿quiénes quedan aún en su lista? Te lo recuerdo, la montaña, Sir Aileen Payne, Cersei, Beric Dondarrion y Melisandre, de esta última también hablaremos más adelante. Hay un último personaje, a quien Arya ya había tachado de su lista, pero con quien se reencontrará seguramente en esta nueva temporada, se trata de Sandor Clegane, de quien, al igual que con Jaime, no podemos olvidar sus crímenes del pasado. Arya lo puso en su lista por haber asesinado a Maika, el hijo del carnicero, un niño inocente de lo que se le había acusado. Yo sé que Sandor ya ha cambiado, pero aún nos falta ver si Arya realmente ya lo ha perdonado por haber matado a su amigo. Número 8. El Arya sigue viva. Según nos hizo saber Cersei en la escena donde vengaba la muerte de Myrcella, dejó a el Arya viva dentro de las mazmorras de desembarco del Rey. A mi en lo personal se me hizo raro que Daenerys no haya preguntado por ella ni por Yara Greyjoy en la reunión de Pozo Dragón, teniendo en cuenta que Sion les dijo que Yara había sido capturada con vida, y que quizá Varys se habría enterado por como exhibieron de todo desembarco del Rey a el Arya que ella también lo estaba. Lo más probable es que no sepamos nada más sobre qué pasó con la Dorniense, aunque también cabe la posibilidad de que si Cersei es vencida, ella pueda ser rescatada. En lo personal, el Arya no me gusta para que gobierne en Dorn al final de la serie, pero mientras no se nos muestre que ha muerto, ella sigue siendo la líder de ese reino. Número 7. Los Reinos del Valle y los Ríos. Se entiende que Dorn y el Dominio hayan sido dejados de lado luego de que la Serpiente de Arena y Olina Tyrell hayan sido vencidas en la guerra, pero lo que no me explico es por qué no nos han mostrado o alguien ha dicho algo de la situación actual de estos otros dos reinos. Con la caída de toda la familia Frey, ¿quién maneja ahora aguas dulces? Me parece que debe de ser Edmord Tully, quizá no sea bien visto por sus hombres por haber rendido el asentamiento contra los Lannister, pero aún así sigue siendo su líder. Por otro lado tenemos al Valle, el cual con la muerte de Petyr Baelic pasó a manos del joven Robert Arryn, quien es primo de los Stark. Entonces, él y Edmord Tully podrían sumar otro par de grandes ejércitos para apoyar a los norteños y a Daenerys en su lucha contra los muertos y contra Cersei. Número 6. El hijo de la esposa de Sam Hay un dato que no sé si solamente sea curioso y tétrico o si llegará a tener verdadera relevancia en la temporada 8, y es que si tenemos en cuenta que todos los hijos varones de Craster eran entregados como una especie de ofrenda para los caminantes blancos y que estos los transformaban en uno de los suyos, entonces el hijo de Gilly sería medio hermano de muchos de los caminantes. Por ahí vi una teoría que decía que quizá los caminantes cruzaron el muro porque el bebé de Gilly no les fue entregado, la verdad no creo que su trama se vaya a basar en eso, aunque sí me parece que podríamos llegar a ver alguna interacción interesante entre el bebé Sam y el Rey de la Noche, quizá si Invernalia cae, el pequeño termina en manos del caminante y se ha convertido en uno de ellos como todos sus hermanos lo fueron antes. Número 5, Melisandre volverá y se encontrará con Aria. Volveremos a ver a Melisandre en la octava temporada, eso lo puedo asegurar aunque no lo hayamos visto en el trailer, y es que no solo ella misma se lo dijo a Varys, sino que también se lo prometió a Aria algunas temporadas atrás, cuando en una escena extraña en la que parece leer el futuro de Aria en sus ojos, termina diciéndole que ellas dos volverán a verse. Lo anterior es un dato muy interesante que quizá no muchos recuerden, pero me parece más interesante aún lo que Melisandre pueda traer consigo de su viaje a Volantis, recordemos que Volantis es la ciudad más antigua de las ciudades libres del otro lado del mar angosto, y que ahí tienen sede los sacerdotes rojos, quizá ahí se encuentre con Kimbara, su líder, quien también cree en Daenerys, y juntos puedan traer alguna ventaja sobrenatural para la unión Stark-Targarien. Número 4, Lo que sabe y lo que no sabe Sam. El final de la temporada 7 nos dejó con una tremenda bomba de información por parte de Sam, quien descubrió junto a Bran, que Jon no solo era hijo de un Targaryen y un Stark, sino que lo era de forma legítima, todavía no sabemos cómo se van a tomar ese dato Jon y Daenerys, pero ese es solo uno de los muchos aportes que Sam puede dar a la trama de la temporada final. Hay una escena de Sam que quizá quedó opacada debido a todo lo que ocurrió con los demás personajes, y es que cuando él se va de la ciudadela, primero toma muchos de los libros que al parecer están en una zona restringida de la biblioteca, todavía no sabemos qué podría haber en dichos libros, por lo que la información en ellos podría revelar los secretos más escondidos de la ciudadela, o si no, al menos algún dato útil para poder pelear contra los caminantes. Por último, también cabe destacar ahora lo contrario, un dato que Sam desconoce, y es que Daenerys asesinó a su padre y a su hermano, la noticia llegó a la ciudadela pero nunca se le fue dicha a Sam, por lo que también falta ver cómo reaccionará el Tarly ante esta noticia, nunca quiso mucho a su padre ni a su hermano, pero no creo que ese asentimiento haya sido tan grande como para alegrarse de que estén muertos. Cersei ideó junto a Euron un plan muy bueno para engañar a Daenerys y a Jon, pero hay varios aspectos que quizá no tomó en cuenta, el más importante de todos, creo yo, es que Jaime se fue de la ciudad, dejando a su guardia sin un comandante, además, debido a todos los que se enteraron de que Cersei prometió ir a apoyar a los norteños, probablemente toda la ciudad y los señores que la apoyaban sabrán que es una mujer sin palabra ni honor. Sumado a lo anterior, tenemos que el alimento que estaba siendo transportado del dominio a Desembarco del Rey, fue destruido por el ataque de Daenerys y los dos Traki, por lo que es posible que volvamos a ver otra escasez de alimentos en Desembarco del Rey, como la que sucedió cuando Joffrey y la nobleza de la ciudad fueron atacados por el hambriento pueblo común. ¿Será que Cersei no llegará a luchar contra Daenerys puesto que no ha pensado que su enemigo más peligroso está dentro de sus murallas? Un pueblo enojado no es algo fácil de controlar, y lo será aún menos para una reina sin comandante en su guardia, sin honor y habiendo pasado por la vergüenza de caminar desnuda por la ciudad, con lo cual quizá mucha gente le perdió el respeto. Número 2. Los reencuentros Yo sé que ya muchos queremos ver algunos reencuentros que hemos estado esperando desde hace muchas temporadas, como el de Arya y Jon, pero creo que no está de más comentar que otros reencuentros podremos llegar a ver en esta nueva temporada. Veremos el reencuentro de Sansa y Tyrion, quienes fueron esposos en Desembarco del Rey, nunca consumaron su matrimonio, pero creo que ambos estarán contentos de verse, puesto que se trataron bien el uno al otro. También tenemos el reencuentro de Arya con Gendry, quienes no se han visto desde la temporada 3, cuando Melisandre se llevó al bastardo a Rocadragón. No soy de los que piensan que pueda volver a aparecer un romance entre estos dos, pero si así fuera, disfrutaría mucho verlo. Creo que ambos se merecen una oportunidad de vivir el amor. Por último, pero no menos importante, tendremos seguramente otro encuentro entre Brienne y Jaime. Estos dos parecen que se reencuentran cada temporada, en la boda de Joffrey, en el aseo de aguas dulces y en el encuentro de Pozo Dragón. Sin embargo, creo que esta vez será la más especial de todas, puesto que estarán luchando codo a codo contra los caminantes y sus espectros. Número 1. La conversación inconclusa de Tyrion y Cersei. Este es el dato que más me ha carcomido la cabeza desde que se terminó la temporada 8, y es que estos dos tuvieron una plática muy intrigante a solas, en donde Tyrion parecía seguir teniendo cariño por su familia. La conversación tuvo diálogos fuertes y reveladores, pero lo verdaderamente raro es que nunca vimos cómo fue que Cersei aceptó apoyar a Daenerys. Fue muy raro, pero creo que tuvo algo que ver con el hecho de que Cersei le hiciera saber que estaba embarazada. No quiero ni pensarlo, pero es probable que Cersei hubiera jugado esa carta para controlar los sentimientos de Tyrion, y con ello hacerlo cómplice de su mentira hacia la madre de dragones. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y que lleves a cabo algunas de las acciones que ves en pantalla. También te dejo unas teorías interesantes para que des clic si alguna te llama la atención. ¡Que estés bien! ¡Hasta luego!